Querido Charlie Villaseñor Presidente del Centro Empresarial de Jalisco, un agradecimiento a través de tu persona, al Consejo y a todos los integrantes de este Centro Empresarial que me postula a la Presidencia Nacional de Coparmex. Gracias, Ale, Marisa, Juan Arturo, Juan José, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este evento tan importante para mí que es el inicio de la campaña por la Presidencia Nacional de Coparmex, que inicio con una gran convicción, un gran compromiso y una gran responsabilidad. Son más de 25 años trabajando en Coparmex, primero como socio de este Centro Empresarial, después como consejero y en el 2014 como presidente de este Centro Empresarial. En la Confederación, trabajando gracias a la invitación de nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, como vicepresidente nacional de Fortalecimiento Estructural, y este año como secretario general, he podido recorrer el país y ser consciente de las necesidades y fortalezas que tenemos en todas las regiones del país, pero también lo que hacemos en cada centro empresarial y delegación. El día de hoy, que inicio la campaña, quiero empezar por agradecer, primero a Dios, por la oportunidad que me da de servir a México, viviendo la misión que le da sentido a mi vida. Un agradecimiento a mi familia, especialmente a Ceci, a mis hijos y a mis nietos, por su apoyo incondicional, sin el cual no estaría yo el día de hoy aquí. Un agradecimiento también a Compusoluciones, a sus colaboradores y a su consejo que me han permitido recorrer este camino. Un agradecimiento, agradecimiento, desde luego, al Centro Empresarial de Jalisco, pero también a todos los empresarios de Jalisco. Algunos aquí presentes, otros conectados de manera remota, por ese apoyo que me han brindado, no ahora, sino desde hace tiempo. Y un agradecimiento al apoyo recibido de los centros empresariales, de las federaciones, de las comisiones nacionales, el Consejo Nacional y las grandes empresas. Quiero ser presidente nacional de Coparmex para continuar con ese legado de 91 años de trabajo de una institución por el bien de México. 91 años en donde cada presidente, como comentaba ahorita Antonio Sánchez Díaz de Rivera, a quien le agradezco sus palabras, su mensaje, cada presidente ha tenido que entender la condición que vive el país y de acuerdo con eso, hacer un plan y trabajar por el bien de México. Trabajar por esa misión que le da sentido a la Coparmex, que es promover el bien común, impulsando más y mejores empresas comprometidas con la responsabilidad social y la prosperidad de nuestro país. La invitación a todos los centros empresariales, consejeros de los centros, consejeros nacionales, participantes de las comisiones, es a trabajar juntos. Es importante la unidad. Quiero pasar de ser candidato único a ser un candidato de unidad, el candidato de todos, para lo cual trabajaré y visitaré el país, la mayor parte de manera virtual, por las condiciones de la pandemia, para exponer el país, para exponer el plan de trabajo y escuchar, para enriquecer o cambiar el mismo plan. Y así, en conjunto, podemos convertirnos en esa visión que tenemos de lo que queremos que sea Coparmex en el largo plazo. Ese organismo empresarial, líder en incidir para lograr el desarrollo económico, acompañado de desarrollo social, que tanto necesita nuestro país, desde luego, con unidad y con equidad. Coparmex se ha distinguido por sus principios y valores, por la búsqueda del bien común, el respeto a la dignidad de las personas, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la libertad con responsabilidad y la participación ciudadana. Con base en estos principios y valores, y el plan estratégico quinquenal que tenemos de aquí al 2023, con esos objetivos de largo plazo, que tenemos que tener presentes, independientemente de las coyunturas que vivimos en el país, es que hemos planteado cuatro ejes de trabajo. El primero tiene que ver con fortalecer la responsabilidad social empresarial, esta que tiene cuatro pilares, igual de importantes cada uno. La actuación ética, la persona como centro de las organizaciones, el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la comunidad. Sobre todo, ante la realidad de pobreza y desigualdad que vivimos en nuestro país. Un segundo eje tiene que ver con proponer un pacto por la integridad de México. Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Pero esto no es cuestión de una campaña o de un plan anual, ni siquiera sexenal. Los países que han logrado pasar de los últimos en cuanto a práctica de corrupción a ser aquellos en donde menos corrupción existe, les ha tomado en promedio dos décadas. Es un trabajo de largo plazo. Y por eso tenemos que invitar a este pacto por la integridad a todos los ciudadanos, a todas las empresas, a todas las organizaciones, a todas las instituciones y, claro, también a las dependencias del gobierno en sus tres órdenes. Y lo que los invitamos es a tomar tres compromisos a no participar en actos de corrupción, a no permitir que haya corrupción y a denunciarla cuando la vean. Estamos convencidos que si logramos permear este pacto por la integridad, podremos cambiar nuestro país. Todos están bienvenidos a adherirse al pacto por la integridad por México, pero no es nada más firmar. Tienen que establecer qué compromisos van a hacer para poder adherirse al pacto por la integridad. Una tercera propuesta, además de la responsabilidad social empresarial, y además del pacto por la integridad de México, es impulsar a las empresas para hacer el mecanismo de cambio en el país. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de resolver una gran parte de los problemas que tenemos en el país. A través de la empresa podemos disminuir la pobreza alimentaria, la pobreza de salud, la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria, la pobreza financiera. ¿Qué pasaría si cada una de las empresas nos comprometemos a disminuir esta pobreza con nuestros trabajadores? En esa acción individual de cada empresa podemos lograr la transformación del país. Y la invitación es a todas las empresas adherirse a este compromiso de cambiar el país a través de usar la empresa como vehículo para disminuir la condición de pobreza que vivimos en el país. La cuarta propuesta tiene que ver con un mecanismo de diálogo, de búsqueda de consensos. Es momento de unidad, desde luego en Coparmex, es momento de unidad también de los organismos empresariales, pero también es importante que es momento de unidad para todo el país. Todos los mexicanos, cada quien desde nuestra trinchera, tenemos que trabajar por el bien de México. Y en este sentido, la relación con el gobierno será de comunicación, de diálogo, de respeto, de reconocimiento de aquello que está bien hecho, pero también de señalamiento de aquello que pensamos que no va en la dirección que necesita el país. Desde luego, en la realidad en la que estamos viviendo en el país, en medio de varias crisis, una crisis de salud originada por el COVID-19, que ha generado una crisis de empleo, en donde en sólo cinco meses se perdieron más de un millón cien mil empleos formales, además de los estimados diez millones de empleos informales que se perdieron. Una crisis económica, en donde en el segundo trimestre, el Inegi nos dice que hemos caído la actividad económica un 18.7. Para tomar la proporción, significa más del doble de la caída cuando fue la crisis financiera mundial 2008-2009, y más del doble de la caída que sufrimos en la crisis económica mexicana del 94-95. Esto ha generado una crisis social. Estos trabajadores, estas familias que se han quedado sin empleo, están padeciendo hambre. Y por eso el llamado a la solidaridad, apoyar cada quien en la medida de sus posibilidades, y ser solidarios con los que han perdido su empleo. Desde luego, ha generado también una crisis de seguridad. Pero quizá la más importante es la crisis de valores en la que vivimos. Tenemos que trabajar para recuperar una vivencia de valores. Eso es lo que nos permitirá salir adelante como país. La propuesta que hacemos, desde luego, ante el entorno de la defensa de la democracia, en donde hace algunas décadas decidimos que queríamos democracia en nuestro país. Ahora estamos aprendiendo a vivir esa democracia. Llevamos 20 años en donde ha habido tres transiciones de gobierno en el poder que afortunadamente han sido en paz. Y creemos que así siga siendo. Pero para esto tenemos que defender la democracia. Integrado en la defensa de la democracia, está la defensa de las libertades. La libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de elegir, la libertad de educación. También importante, la defensa de los equilibrios, de los contrapesos. Desde luego, en los órdenes de gobierno, en la federalización, que significa en la autonomía e independencia de los gobiernos estatales y municipales. La defensa de los contrapesos, de los partidos políticos, de organismos de la sociedad civil, incluidos los organismos empresariales. También, la defensa de las instituciones. Para que avance la democracia, necesitamos instituciones fuertes. Y por eso la defensa del INE, del INAI, del Banco de México. Las necesitamos para fortalecer la democracia. Y finalmente, el vehículo para fortalecer la democracia, es la participación ciudadana. Y aquí un llamado a todos. Necesitamos una mayor participación ciudadana. En democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre cinco y siete organismos de la sociedad civil. En nuestro país participamos en menos de uno. Tenemos una gran tarea. Y esta es tarea de todos. Participemos. ¿En qué? En aquello que toque nuestro corazón. En la medida en que participemos más, podremos entonces lograr esta defensa de la democracia, de las instituciones, de las libertades y de los contrapesos. Y cierro con un compromiso con todos los centros empresariales, las federaciones, las comisiones nacionales, el Consejo Nacional y las grandes empresas, de una apertura al diálogo. En este proceso de pasar de ser candidato único, a una candidatura de unidad, a escucharlos, para así enriquecer estas propuestas y corregir lo que sea necesario. Trabajar en equipo, buscar los consensos y con eso lograr la unidad. Si no estás tú, no estamos completos, no estamos todos. Les agradezco haber estado presentes en esta sesión, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, pero a todos muy agradecidos por acompañarme en este día que inicio la candidatura, la campaña, la candidatura nacional de la presidencia de Coparmex. Muchas gracias. Gracias.